Hola mis chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Corenis World, bienvenidos. Y bueno chicos, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo va organizado lo que sería el roperito de mis bebés. Algunas cositas ya las tenía, algunos de ustedes ya las conocen, algunas son nuevas. Entonces pues quiero compartir con ustedes cómo estoy organizando, que está todo desorganizado todavía. Pero para que vayan viendo algunas cositas que he ingresado para mis bebés, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba he dejado dos kits de alimentación para mis bebés. Este lo dejé para Juno y para Tony, para las rutinas que vamos a estar haciendo con ellos. Dejé otro en color rosita para lo que sería Niki, para Koreni y para este Tabi, ¿de acuerdo? Ahorita ustedes ya, como lo saben, tengo seis bebés. Es Niki, es Kevin, es Juno, es Tabi, es Koreni y Tony, ¿de acuerdo? Entonces, bueno chicos, por acá también tengo algunas mamilitas que he dejado para ellos. Estos están divinos, chicos. Son de Tony, se los he comprado a Tony. Estos se los voy a mostrar hasta que haga su cambio de ropita con él. Y va a estrenar sus tenis tipo Converse. Están lindísimos, chicos. Pero bueno, todavía no se los muestro hasta que lo cambiemos, ¿sale? Por acá tengo algunas de sus papillas, algunos kits de Huggy Supreme, lo que serían kits de limpieza. Las pantomflitas de mi Juno. Los tenis de Juno. Estos tenis que son bublegomers. Ajá. Acá tenemos sus chanclitas de baño, vean esto, chicos. Por acá tengo lo que sería una bufandita de mis bebés. El cepillo para peinarle el cabellito a Koreni. Por allá atrás tengo también lo que son mamilas. Estas de vaquita me encantaron. Dejé dos porque ustedes saben que tengo pues más varoncitos. Bueno, tengo la misma cantidad de varoncitos y niñas, pero me encanta el color azul también. Dejé por aquí una mamilita blanca. Dejé una en color rosita para mis princesas. Tengo por ahí una mamilita mágica, una crema. Por acá encontramos lo que sería la sabanita de dormir de Tabby. Tengo algunas gorritas, tanto para Juno como para Tony y para Kevin. Vean. Están súper lindas también. Por acá tenemos también esta almohadilla con la que me llegó mi bebé Ribbon Tony. Vean esto chicos. Está súper lindo, ¿no? Su platito para sus papillas. Aquí tengo este que es como un tendedero de ropita. Y les he dejado a mis bebés este. Estas esponjitas. Les voy a ir diciendo para quiénes son. Esta se la he escogido a Kevin. A mi nenuco Jumbo. Esta se la he escogido a Tony. Está bien linda porque le encantan los dinosaurios. Esta se la he escogido a Juno. A mi kid Joseph. Esta se la he escogido a esta Nikki. Me encantó ese ratoncito para ella. Esta se la he escogido a Tabby. Que es más traviesita. Y esta se la he escogido a Koreni, chicos. Esta me encantó. Se me hace muy dulce, muy tierna para ella. Entonces, bueno. En esta parte de arriba de mi roperito es lo que tengo. Lo que ahorita les mostré. Vamos a la parte de aquí abajo. Aquí tengo mi kit de limpieza. Donde guardo los chupones originales. Y algunos otros chupones de mis bebés. Miren. Aquí tengo algunos chupones originales. Le he hecho dos chupones a Tabby. Déjenme mostrárselos. Miren, chicos. Le he hecho este en color moradito. Y también este en color rosa. Siento que ya le faltaban chuponcitos a Tabby. Este me gustó mucho. Miren con el conejito. Y pues ya se lo hice. Aquí tengo lo que sería su kit de limpieza de mis niños. Y de este lado, chicos. Pues tengo lo que sería su loción de los bebés. Su shampoo. Su aceite. Por ahí anda la loción también. La tengo de este lado. Aquí tengo algunos mamelucos de mis bebés. Todo esto que ahorita van a ver no lo tengo en venta. Son cositas de mis muñecas. Que uso para las rutinas aquí con ustedes en el canal. Este trajecito por ahí ya lo conocen. Es de Kevin. Aquí tengo otros. Este me encantó. Este me lo compró mi mamá. Es talla newborn. Que significa recién nacido. Este me encantó para Tabby. Y le queda precioso. Este era de mi bebé Bonnie. Bonnie ya no está con nosotros, chicos. La tuve que vender. Desgraciadamente pues ya no tengo a Bonnie. Pero bueno. Vamos a recordarla siempre aquí en el canal. Aquí tengo algún vestidito también de esta Niki. De mi Nenuka Jumbo. Y acá atrás, chicos. Tengo lo que serían los bodys. Yo uso muchísimo los bodys para cambiarlos. Y quiero enseñarles estos. Estos son nuevos. Miren. Este me fascinó, chicos. Porque es así sin manguita. Me encantó este bodys, chicos. Este es de otra marca. No es Carters. No, es otra marca. Pero me gustó bastante, vean. Y también es body. Me gustó muchísimo este. Por acá también tenemos este body que es de Tabby. Que ustedes también ya conocen. Ya hicimos un video con este body. Donde lo estrenó. Me parece que fue el de la papilla falsa. Vean. Este también se lo he comprado a mi hermosa Tabby. Este es de la marca Carters. Es la marca que más me gusta en bodys. Me encantó. Es de manguita larga, vean. Café con rosa. Todo esto lo vamos a estar viendo posteriormente. Este es de mis bebés. Es una chambrita de manga larga. Acá tengo bodys de Juno de manga larga. Me encantan los bodys, pero más los de manga larga. Este es nuevo también. Vean, chicos. Vean qué cosa tan bonita. Y los gatitos tienen textura. Como de gomita. Está súper padre. Me parece que también es Carters. No, es otra marca, miren. Está súper padre. Este está ya tres a seis meses. Le va a quedar precioso a Niki. Este es de Juno. Dice mi primera Navidad. Ya no lo pude hacer por la situación que pasé, chicos. Pero se lo vamos a alzar para el siguiente año, ¿sale? Este es el de Juno. Cuando lo mandé a... Ahora sí que a este... A matificar. Me regalaron este body. También es de la marca Carters. Y me fascinó. Este es de mi Juno. Aunque siento que le quedó chiquito. Pero bueno. Aquí tengo otro, miren. Este también me encanta. Este es de Kevin. Tengo por aquí un vestidito. Que era de mi hija cuando era chiquita. Y ahora se los dejé a mis muñecas. Tengo por aquí también una chambrita que ustedes ya conocen. Este también es nuevo. Vean esto, chicos. No. Y este le va a quedar a Tabi o a Niki. Cualquiera de las dos. Pero vean con qué se los voy a combinar. Yo no soy mucho de diademas. Pero bueno. Como ustedes me piden mucho sus muñecas con diademas. Pues ya. Ya me contagiaron. Vean qué diadema le conseguí, chicos. Vean. Le conseguí esta gris con esta. Y les voy a poner o a conseguir unos zapatitos igual en color gris. O en color rosita con blanco. Pero esta definitivamente se va con este body. ¿Qué les parece? Padrísimo, ¿no? Y bueno. Acá atrás tenemos lo que serían sus pijamas. Este está divino. Este lo pensé, la verdad, al comprarlo para Koreni. Me encantó, chicos. Vean esto, por favor. Está hermosísimo. Está súper lindo. Este es hecho en México. Es marca nacional. Pero vean, miren. Es un body. Aparte de que, bueno, viene así en otra forma. No está tan recto. Y trae su vestidito pegado B. Vean esto. Me fascinó este body, chicos. Este definitivamente se va para mis niñas. Lo había comprado para venta. Pero no. Me lo voy a quedar. Porque me encantó. Y vean el diseño, el dibujito. Bueno, este es otro body. Tengo bastantes bodies, chicos. Ya vieron que soy adicta a esto. O salgo a cualquier cosa y regreso con ropa de bebé. Bueno, este body es con el que venía Tabby. Cuando me la dieron. Este es de Juno. Estos me fascinan. Vean. Son de manguita larga. Trae un perrito. Está súper, súper coqueto. Y bueno, ya desacomodé todo. Ahorita lo vuelvo a acomodar. Y de este lado, chicos. Tengo lo que son las cobijitas. La verdad es que sí dejé una de cada color para las rutinas. La dejé en color verde. Esta me fascinó. Esta de cuadritos. La dejé para Juno y para Tony. Esta rosa la voy a regresar porque ya recordé que sí tengo en color rosa y azul. La tengo en amarilla. Y vean esta sí. Definitivamente se la dejé a Tabby porque es la única que venía en el paquete. Por aquí tengo un cobertor de Juno. Una cobijita blanca. Y esta cobijita con la que venía mi reborn Tony. Si ya pudieron ver el video, puede ser la cobijita de la selva, ¿se acuerdan? Y por acá, chicos, tengo pañales de mis bebés. Exclusivamente de y para mis bebés, ¿sale? Y pues más o menos eso es lo que está en esta parte. Todavía no acomodó muy bien, pero pues ya iba más o menos el roperito. Y les voy a mostrar, chicos, lo que hay en el primer cajón. Le dejé a Juno y a Tony porque, bueno, los dos más o menos calzan igual estos. Estos tenía que dejarle unos, obviamente. Le dejé estos zapatitos. A Tabby y a mis muñecas nenas les dejé estos para podérselos también poner. Vean las diademas que me quedé, chicos. Me fascinaron. Esta me encantó. Blanca con verde. Me fascinó esta en color gris. Definitivamente me fascinó. Esta ya la tenía, ya la conocen ustedes. Aquí tengo mis cositas originales de mi NPK. Esta me mató, chicos. Vean esto. A mí me encantan los colores así en gris, en este tipo de colores. Es un color entre uva y rosa. Palo de rosa está bellísima. Esta me encantó para mis niñas. Me la quedo. También dejé esta en color hueso. Me fascinó también esta, chicos. Y bueno, también me dejé varios baberitos para las rutinas en varios colores, chicos. Estos los dejé en amarillo. Escogí dos del mismo porque quiero vestir a Juno y a Tony en algún momento iguales. Y a Niki y a esta Tabby iguales. Vean. Entonces escogí un par de los que se pudo igual. Nada más el amarillo no traía par en el paquete. Entonces estos baberos también van a ser para mis niños. Vean esta diadema. No, 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 chicos. De verdad me fascinaron estas, estas, este... Diademas estas tiaras o balerinas como las conozcamos. Están divinas. Esta me encantó. Yo soy mucho de estos colores. Me fascinó. Y bueno, también dejé un paquete de calcetitas para estarles cambiando en las rutinas que voy a hacer con mis bebés. Estos ya los conocen. Son los zapatitos de Tony y de Tabby. Y de mis de Nucos Jumbo porque a ellos también les quedan. Vean esta otra balerina. Me fascinó. Me encantan estos colores pastel, chicos. Me matan. Bueno, acá tengo algunos baberos que ustedes ya conocen. Para los que no han visto algunos videos anteriores. Bueno, pues les muestro rápidamente los baberos de mis bebés. Son todos estos. Vean. Acá tengo otros. Este está súper lindo, un bebé. Vean. Este es un gatito. Están súper lindos, ¿verdad? Súper coquetos. Y bueno, chicos. De este lado. Tengo algunos calzoncitos de Juno. El cepillo de dientes de Juno y de Tabby. Que estos no los han usado. Pero bueno. Para juego está padre. Los zapatitos de Niki. Zapatitos de Niki. Todas las calcetas de mis bebés. Algunas otras tiaras. Los zapatitos de mi Niki. Zapatitos de Kevin. Las cucharitas para sus papillas. Y algunos moñitos. Vamos a ver qué hay en el último cajón. Y bueno, chicos. Aquí en el último cajón he dejado lo nuevo. Definitivamente le tenía que dejar a Tabby dos conejitos. O sea, se va a ver hermosa. No sé si a Niki le vayan a quedar. Se los voy a probar. No creo. Pero a Tabby seguro que sí. Entonces dejé un conejito azul para Tabby. Y un conejito rosa. Ya se los estarán viendo ustedes después en los videos. Y obvio, chicos. Tenía que dejar un trajecito de cada color para mis bebés. Lo dejé en rosa. En amarillo me ganaron el café. Lo vendí antes de quedármelo. Y en color verde, chicos. Y también había un blanco que lo dejé para mi niño Dios. Aquí tengo ropita nueva para este Tony, chicos. Este está súper coqueto. Es playero. Trae lo que es body. Un shortcito y su gorrita. Ya posteriormente se lo verán. Y este es también un trajecito. Un trajecito ya sea para Kevin o para Tony. Van a decir, ¿por qué Juno no tiene ropa? Espérense tantito. Y bueno, aquí tenemos el suéter de Juno. Un pantaloncito de Juno. Dejé también un paquete completo de chambrita surtida, chicos. Para todas mis rutinas. Porque sí las voy a ocupar. Aquí tengo otro trajecito en color azul. No se los muestro para que no se pierdan los videos. Tengo por aquí un shortcito de Juno. Vean su trajecito de playa, chicos. Es esta blusita. Y traen su short. Vean, está bien coquetón. Y les quiero mostrar ahora donde tengo todo lo que va colgadito. Y bueno, chicos. Pues en el otro roperito ya no me cabía la ropa. Así es de que tuve que hacer otra sección en mi closet. Donde puse toda la ropa de mis bebés. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tengo lo que serían mis pañaleras, chicos. Las dejé en color verde, azul y amarilla. Esta ya la conocen de algún video. Acá tengo colgada todo lo que es la ropita. La mayoría es de Juno, chicos. Es que Juno es un bebé grande. Es como un bebé real. Entonces, cuando yo veo ropita, pues de bebé real en el primero que pienso es en Juno. Porque le queda, ¿no? De inmediato. Estoy muy emocionada, chicos, por ver estos. Porque vean, vean. Van por talla. Le compré porque en el siguiente video les voy a cambiar la ropita. Y quiero que mis tres bebés Ribón estén vestidos igualitos. Este es para Tabby, chicos. El chiquito, el mediano. Vean las tallitas. Va a ser para Tony. Y obviamente el grande va a ser para Juno. Entonces, no se pierdan el siguiente video. Porque van a estrenar sus bodys. También le compré a Tabby este multiprenda. Trae un montón de prendas. Le voy a poder hacer un montón de combinaciones a mi Tabby. Y bueno, tiene esta. Vean esta belleza, chicos. Es de Tabby. Es un bodys. Es marca Carters también. Me encanta. Me fascina. Este vestidito es de Navidad. Es de Nicki. Tampoco lo ha estrenado. Es de terciopelo. Está bellísimo, chicos. Por acá tenemos también este trajecito. Que se lo voy a dejar a Tabby. Era de Bonnie. Pero bueno, se le va a pasar a su hermanita Tabby. Y aquí tenemos otro de Tabby. También esta es marca Yedit. Es un mameluco. Está súper padre. Trae su bodys en rayitas. Todo esto muero, chicos. Porque lo estrenen. Este no recuerdo si es Carters. Ah, no. Si es la marca Yedit. Así es. Entonces está súper bonito, chicos. Este también apenas lo va a estrenar. Por acá tenemos ropita de Kevin. Tenemos ropita. Ya de aquí empieza de Tony. Esta es con la que venía de camuflaje. ¿Recuerdan? Con la que venía su review. Bueno, pues aquí está de Tony. Este se lo dejé a Tony. Porque a Tabby le queda grande y es de niño. Este se lo acabo de comprar a Tony, chicos. Vean su overol, chicos. La playerita ya la tenía, pero el overol es nuevo. Ah, y le compré este. Este me encanta. Vean nada más. Este es de Baby Crazy. Pero vean, chicos. Vean, por favor, las calcetitas. Me encantaron. Se me hicieron así como de duendecito. Y se me hizo, la verdad, muy, muy bonito. Trae lo que es su pañalero. Está ya tres meses. Y el pantaloncito. Vean cómo viene. Ahí está. Hermoso, chicos. Muero por ver cómo se le ve tan bien. La verdad es que no han estrenado casi nada de su ropita. Aquí tengo colgada lo que es la playera de Marvel de Juno. Por acá su ropita de Juno con la que venía de nuevo. Aquí tengo otro trajecito de Juno. Creo que este sí ya lo estrenó. No recuerdo. Este es de la marca Virichino. Es una tela súper, súper bonita, chicos. Súper fina. Y también trae su body marca Carter's Elefantito en color rojo. Vean estos, chicos de Juno. Es que de verdad que su ropa de él me mata. Tiene también así sus overoles con sus playeritas. Este es en color naranja. Vean. Está súper lindo. Y este es su comando. Está súper pesado. Este por eso lo colgué. Está muy pesado. Por allá tengo algunos disfraces, chicos, que es el vestidito de Tabby. Y bueno, unos que no pude usar ya para ahora, Día de Muertos. Pero primero Dios, para el siguiente año los vamos a ir usando. Y pues así tengo más o menos acomodado, chicos, la ropita de mis bebés. Y bueno, chicos, pues yo espero que les haya gustado el orden de nuestro roperito. O el desorden, más bien. Voy a empezar a acomodarlo ya muy bonito. Y bueno, pues vamos a dejarlos con esta hermosa imagen de mi Juno. Que ya tiene bastante sueño. Ya está más que dormidito. Cuídense mucho, chicos. Y no se pierdan el próximo video para que estos pequeñitos estrenen sus bonitos bodys. Nosotros nos estaremos viendo muy pronto. Les mando muchos besitos y abrazos. Chao, chao.